Bueno, bueno, ya empiezan los tiros Hay un problema con los scabs que yo normalmente tengo Es que no sé si son jugadores Porque a veces los jugadores juegan el engaño Se hacen pasar por scabs ¿Sabes? Como si fuesen en el PC Pensando que no te van a matar y de repente ¡Pum! Por la suerte Acaba de caer uno por aquí ¡Pum! 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 ¡Pum Vamos Dos de dos Hay un PMC aquí dentro Con automática Y yo con la SKS esta Me da a mi que no Ojo Pero si, como, porque me disparan Si no me han visto disparar a los suyos, tío O sea Que pasa, que aunque dispares a uno Estoy jodedísimo, eh, a ver si puedo con esto Tranquilizarme un poco Que pasa, que aunque dispares a uno Y no te ven, te atacan igual No lo entiendo, o era un player No lo sé Yo tenía en mente Que si disparabas a uno de A un SCAP Eh, siendo tu SCAP Solo se alertaban Si Te veían hacer el asesinato Pero parece que no Es joderísimo Tengo que irme de aquí, eh Ya no me ha quedado nada, tío Tengo hemorragia Opa Vale, eh Sería bueno lootear los cuerpos por si encuentro vendas o algo Para cortar la hemorragia, porque me estoy muriendo, eh Vamos, vamos A ver si puedo optar A coger el cuerpo este, este tío Joder, es que se caen los cuerpos Vamos No tienen, no tienen ni una venda A ver aquí Joder, tío A ver este tío Viene otro No, me tengo que ir Bueno, partida muy rápida Si consigo escapar, sí Partida muy rápida, pero es que no me queda más remedio Oh, no No es por aquí, tío, me he confundido Eh, ¿dónde es? Sótano Vale, el sótano creo que Sí, por aquí Vale, piérdete si eso Y ya no puedo correr Creo que es aquí Una de estas dos puertas Tiene que dejarme salir Vamos, sí Buena, buena, buena Intensa, eh Pero Por los pelos Ojo, hay uno aquí Vamos 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 Hay otro ¡Suscríbete! ¿La izquierda? Por el pompis Por el culo Por el pompis El pompis Granada, ¿eh? En baños O en oficinas, dormitorios Lo que sea Tío con automática O en oficinas O en oficinas De la playa, ¿eh? Vamos Los dos Hemorragia, ¿eh? Tengo que curarme, pero ya Tío, qué puto susto Hostia Otro playa por ahí Lo suelen hacer mucho los jugadores Esto, ¿vale? Colocarse en la zona de baños Pegan tiros al primer escape que ven Empiezan a salir escapes por todas partes Vale, están lejos Empiezan a pegar disparos por todas partes O sea, perdón Aparecer escapes por todas partes Y lo que hacen es matar uno detrás de otro De esa manera farmean Tengo alguna manera de quitarme la hemorragia esta Que creo que no... A ver, ¿me dijisteis que arrastrando? No No, creo que con hemorragia me lo tengo que curar de otra manera Otro escape por ahí A ver si esto vale ¿Esto al principio es el kit de previsión? Sí, perfecto Me lo cura Perfecto Estos botiquines son la hostia, ¿eh? Son muy buenos Y creo que incluso si lo arrastro Y lo... Como me dijisteis en los comentarios Si lo arrastro... Ah, en esta ya no Porque la tengo reventada No sé si con... A lo mejor con un... Aquí sí, ¿veis? Sí Arrastrándolo ya te puedes curar La parte que tú quieras Perfecto La... Imagino que cuando sea jodido por completo Una... Una extremidad o lo que sea Ya no puedes curarla A no ser que A lo mejor Usando algún tipo de medicamento Que por el momento no lo sé Si pudiera... Si pudiera restituir de alguna manera Esa pierna rota O esa... Esa pierna inservible Porque claro, ahora Ahora para salir de aquí con una patacoja Ya ves tú Bueno Armas listas Si hay un jugador por ahí Vamos con cuidado Pistola, ¿eh? El tío va a pistola Está farmeando, creo Pero es que no puedo correr, tío Yo imagino que con una férula de esas ¿No? Lo que pasa es que no llevo Vengo como PMC en esta partida Y me he llevado solo una pistola Pero bueno Si me encuentras una férula Quizá podría entabliarme la... La pierna Y correr O con una morfina quizá Podría... No lo sé La verdad Tendría que mirarlo Voy a lo que ahora estoy A ver qué hay Se escuchan scaps por aquí Pistola Pistola, pistola Vale pues Es un player, ¿eh? Es un player Y ya debe estar equipado Porque habrá matado a un par A no ser que se le hayan cargado Los scaps No sé yo si arriesgarme, ¿eh? Con... Con la pierna tan mal Como la tengo No voy a poder correr No sé, no sé Estoy usando pistola, tío Me voy a arriesgar Sí, total Detrás de la puerta Hostia Hace ruido incluso Cuando tienes la pierna mal Hace ruido incluso Estando agachado Yendo a mínima velocidad Qué putada, tío Pero no voy a poder acercar Sin hacer ruido Vamos El tío se está hinchando Mira cuántos cuerpos hay, ¿eh? Estos momentos son súper tensos Mierda Mierda Está aquí esto Oh, fuck El alambre Está herido Está justo detrás del muro Uno está herido Y dos está detrás del muro Ahí está Ahí está Se está muriendo, tío Se está muriendo Le voy a tener una granada Mierda lo Ay, tío Me va a dar rabia De gastar la granada La verdad No debería haberla gastado No sé si al quitar el pin de la granada Lo puedes volver a meter No lo sé Pero mira Para no arriesgarme Se la lanzo a la cabeza Headshot con granada Bueno Y ahora salir con vida Sería la hostia A ver que no haya ningún campero por aquí Lo cierto es que después de haber matado Los dos del baño A este Creo que más de Habrá muerto otro PMC seguro A no ser que me encuentre un escape Que sea jugador Campeando por aquí Dudo mucho que me encuentre más gente Pero nunca se sabe esto El mundo de los camperos Es amplio y extenso Así que Podría pasar Pues no Genial Me ha gustado mucho esta partida Puta madre Uff De vez en cuando salen estas partidas Pocas pero salen Gigi Pocas pero salen Pocas pero salen